¿Qué onda troqueros? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Buying Scars Trucks ¿Qué onda troqueros? En esta ocasión les mostraremos la modificación de una Grand Cherokee Limited 97 Como podemos ver en este video va a tratar de levantar esta Cherokee, modificarla, ponerle su rodado ancho, ponerle su rodado de acudo y pintarla Como veremos a la edición Si podríamos ver procederemos con el aumento de suspensión de esta cauneta de una forma económica Para aquellas personas que no puedan meter el body lift o que viene siendo el kit de suspensión original Lo puedan levantar de una manera más económica Pueden ver que ya quedó levantado, ya está hecho el resorte, ya no va a estar hasta poner el motivador más grande Si podados, ya que se estuviera en este video No, 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 no No, 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 no Y pues aquí estamos, poniéndole fondo a la chichera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues como pueden ver, este fue el resultado de la truca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!